Hola mi amor, ¿cómo estás? Qué bueno que te encuentro, aunque sea una vez más Sé que tal vez no tengas tiempo para mí Solo quiero que escuches lo que voy a decir Desde que tú te has alejado ya no sé qué hacer Se derrumba mi mundo cada amanecer Como extraño tus brazos y también tu calor Esos besos y caricias y el hacerte el amor No comprendo el por qué tú te fuiste de mí Si lo que yo buscaba es que fueras feliz Si volvieras conmigo y te quedaras mi amor Prometo que nunca más te causaría un dolor Desde que tú te has alejado ya no sé qué hacer Se derrumba mi mundo cada amanecer Como extraño tus brazos y también tu calor Esos besos y caricias y el hacerte el amor No comprendo el por qué tú te fuiste de mí Si lo que yo buscaba es que fueras feliz Si volvieras conmigo y te quedaras mi amor Prometo que nunca más te causaría un dolor Esos besos y caricias y el hacerte el amor No comprendo el por qué tú te has alejado Gracias.